¿Qué será de nosotros que depararás? ¿Qué será de nosotros que depararás? No soy nada Yo sin ti No encuentro palabras ¿Qué decir? Juntas nuestras almas hacia el fin Resurgir Hoy me he levantado gracias a ti Ahora empieza todo Dime que sí Hoy empieza todo Salta hacia mí Y escribí La vida junto a ti La vida junto a ti La vida junto a ti La vida junto a ti